Este socavón se abrió hace unos días apenas en Gustavo Amadero, esto es al norte de la Ciudad de México y hoy provocó un derrumbe en el deportivo Gertrudis Sánchez, tú estás ahí Jorge González, me enlazo contigo, ¿qué tal Jorge? Cristal, qué gusto me da saludarte a todos, muy buena tarde, esta situación pues se generó desde el pasado domingo, donde pues únicamente eran cuatro por tres metros los que se había formado este socavón, a causa de la fuga de aguas negras de un colector que pasa aquí por la colonia Gertrudis Sánchez. Estamos transmitiendo desde el norte en 94 y la calle de Victoria, las imágenes son de mi compañero René Patraca que te está enseñando pues prácticamente lo que se generó el día de hoy. Se abrió pues ya cerca de 10 metros de largo por aproximadamente cuatro de ancho y ocho de profundidad. Esta situación pues prácticamente se comió parte de la oficina, más bien pues toda la oficina y los baños de este gimnasio de box aquí en el deportivo Gertrudis Sánchez. Se está trabajando el sistema de aguas, la dirección de obras de la Gustavo A. Madero y bueno pues esto se genera precisamente aquí en este perímetro. Afortunadamente no hubo personas lesionadas pero sí muy asustadas porque esto pues sucedió cerca de las 4.19 de la madrugada. Cristal. Por eso es que estaban solas estas oficinas, entendemos entonces del complejo. Los vecinos de ahí de la zona que dicen temen también por su seguridad porque vaya a pasar algo similar. Les dijeron que a partir de donde estamos, de esta banqueta hacia el deportivo, pues sí estaba un poquito complicada la situación de la raya hacia sus domicilios. Al parecer todo está seguro según lo que les comentó la Secretaría de Protección Civil que vino muy temprano por la mañana cuando ellos pues escucharon ese derrumbe, ese estruendo. Pues bueno pues hicieron precisamente ese llamado a las autoridades y bueno pues acudieron a este lugar y les mencionaron que afortunadamente no tienen problema con sus viviendas, Cristal. Bueno pues ahí que queda en este tremendo susto y la pérdida de esta parte pues de este complejo de esta unidad deportiva. Te agradecemos el reporte Jorge y las imágenes por supuesto. Gracias.